Una encuesta domiciliaria de MassData, empresa que se dedica a realizar estudios de mercado y opinión, reveló que más del 60% de los consultados en el estado de Puebla en diciembre del año pasado no desea que Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta sea gobernador interino de la entidad. La encuesta parte de la tragedia del pasado 24 de diciembre en la que el senador Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora Marta Erika Alonso, así como tres personas más perdieron la vida al desplomarse el helicóptero Augusta en el que viajaban hacia la Ciudad de México. Debido a que el Congreso de Puebla tiene que designar un gobernador interino para que luego éste convoque a elecciones extraordinarias, la consultora MassData le preguntó a los poblanos de qué partido político debería ser el mandatario temporal. Un 18,7% de los consultados respondió que debería encargarse de la gubernatura el Partido Acción Nacional, PAN, y sus aliados, mientras que un 3,3% consideró que debería ser el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Asimismo, un 0,3% dijo, sin especificar quiénes que deberían ser otros, el 7,5% opinó que el gobernador debe ser independiente, al 7,2% de los consultados no le importa quién sea, y el 33. 8% no supo qué contestar. Aunque el 29,2% respondió que Movimiento Regeneración Nacional debería ocupar la gubernatura interina, no fue Luis Miguel Barbosa el candidato preferido por las 600 personas encuestadas. De los poblanos encuestados sólo el 16% eligió a Barbosa, mientras que el 60,7% espera que sea otra persona, el 14,2% se mostró indiferente y el 9,2% no supo qué contestar o no respondió. Más data le preguntó a los poblanos a quién elegirían entre un candidato que pertenezca a algún partido político o una persona de la sociedad civil apartidista. El 35% respondió que a un partido, el 32% prefiere a alguien de la sociedad civil, el 15% se mostró indiferente y el 18% no supo qué contestar. Con información de la Neta Noticias y el reporte municipal de más data foto, tomada de tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.